Bueno, hace ocho días estábamos hablando acerca de los tipos de terreno donde la palabra de Dios puede ser sembrada y vimos cuatro terrenos, no sé si alguien recuerda cuál es el primero Junto al camino y dijimos el terreno, el corazón de las personas que es como junto al camino son personas que desprecian la palabra, reciben la palabra pero la desprecian por lo tanto no son salvos El segundo terreno alguien lo recuerda cuál es, entre rocas son creyentes que vienen a la iglesia, se alegran, reciben la palabra con alegría pero esa palabra cae en un corazón que es como piedra, crece pero después muere El tercer terreno, entre espinos, dice que va creciendo las ramitas junto con los espinos pero finalmente el fruto se produce pero es un fruto inmaduro Y por último, el terreno fértil Y dijimos que el terreno fértil es como el Salmo capítulo 1 verso 3 Quiero que lea conmigo la palabra, dice Son como árboles plantados a la orilla de un río Sus hojas que siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen Diga conmigo, prosperan en todo lo que hacen Y estamos empezando año y realmente mi deseo para todos los que están en este lugar es que ustedes prosperen en todo lo que hacen Que febrero sea un mes de que prosperen en todo lo que hacen Marzo, abril, que todo el año sea un mes de prosperar en todo lo que hacemos Y la palabra de hoy, si usted va a tomar apuntes y si quiere poner un título ahí a sus apuntes Es prósperos en todo, diga conmigo, prósperos en todo Y ser próspero es algo bíblico Pero es un tema que genera mucha controversia entre las personas Hay personas que creen que ser próspero es malo Hay personas que solamente quieren de Dios ser prósperos Y realmente si usted mira este versículo 3 del Salmo 1 dice Son como árboles plantados a la orilla de un río El fruto, escuche muy bien, el fruto no depende del árbol El fruto depende de donde está plantado Amén El fruto no depende del árbol El fruto depende de donde está plantado Mire lo que dice Juan capítulo 15 verso 5 Dice ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada Dígale que está a su lado, separados de Jesús nada puedes hacer Tienen muchos propósitos para este año, metas, planes, proyectos Separados de Jesús nada pueden hacer Pero el que está en mí y yo en él ¿Cuánto fruto lleva? Dice los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Pero separados de mí no pueden hacer nada Hay una característica, más bien hay tres características Para todos los que estamos plantados en la presencia del Señor Quiero que las mire, están en el verso 3 Lo primero es que dice siempre dan fruto Este año va a ser un año en todo lo que emprendamos Siempre daremos fruto Siempre daremos fruto Esto a mí me parece tremendo Lo segundo dice sus hojas nunca se marchitan ¿Qué significa que una hojita se empezó a marchitar? Está muriendo Ya de ahí no hay fruto y ya no hay vida Pero nosotros este año no nos marchitaremos Estaremos vivos y tendremos vida en abundancia Pero lo tercero y esta es la base de la prédica de hoy Dice prosperan en todo lo que hace Diga conmigo prósperos en todo Y el término prosperidad debe ser entendido A la luz de lo que la palabra de Dios dice de la prosperidad Porque cuando se habla de prosperidad Personas inmediatamente a sus mentes se hace un signo pesos Y pensar cada vez que se hable de prosperidad Pensar en dinero También es un síntoma de amor al dinero Y por eso yo quiero mostrarles bíblicamente lo que es ser próspero Acá dice sus hojas nunca se marchitan Y prosperan ¿En qué prosperan? Acá no dice y prosperan y se vuelven ricos Aquí lo que dice es prosperan en todo lo que hacen Prosperidad no es volverse rico La palabra prosperidad viene del hebreo Ahora recuerde algo Se lo quiero enseñar en esta mañana a los que no lo saben A los que lo saben se lo quiero recordar El Antiguo Testamento está escrito en hebreo El Nuevo Testamento está escrito en griego El libro de Salmos está en el Antiguo Testamento Así que está escrito en hebreo Y la palabra prosperidad Siempre que tengamos dudas acerca de lo que algo significa Tenemos que ir a la raíz de donde viene la palabra No podemos decir el Señor te va a prosperar en todo este año Vas a ser rico Eso no quiere decir la palabra en hebreo La palabra en hebreo para prosperidad es la palabra saliak Personas que les encanta conocer, aprender Escríbalo La palabra en hebreo para prosperidad es la palabra saliak Y miren lo que significa Empujar hacia adelante Lograr ¿Qué más significa saliak? Avanzar Engrandecer Tener éxito No veo la palabra dinero en ninguna parte ahí ¿Usted la ve? Empujar hacia adelante es como lo define el diccionario en hebreo Yo se lo quiero traducir a los términos que usaríamos hoy en mosquera Echar para adelante Sacar las cosas adelante Lograr algo Avanzar Engrandecer Tener éxito Mira esta flecha Quiero que mire muy bien las imágenes que estoy poniendo Porque tienen un significado más allá de lo simple que se pueden ver ¿Alguien me puede describir esa flecha como está? Primera característica Hacia arriba Prosperidad Es ir hacia arriba ¿Alguien le ve una segunda característica a esa flecha? Crecimiento Porque se está Ensanchando Y hay una tercera ¿Alguien la puede ver? Va Hacia adelante Va creciendo Va avanzando Y se va haciendo más ancha Eso es prosperidad ¿Quiere definir la palabra prosperidad? Es esta flecha Pero no sé si su vida solo es dinero ¿Alguien aquí la vida solo es dinero? Yo creo que la vida es íntegra ¿O no? Mi vida no es solo dinero De hecho tengo una familia Y quiero que mi familia sea fuerte Tengo un hijo Y quiero que mi hijo sea obediente Y sea sabio Y crezca en el conocimiento de Dios Tengo una profesión Quiero que en mi profesión Cuando se hable de mí Es un poquito ambicioso Pero quiero que en mi profesión Cuando se hable de mí Digan Ese es el mejor en su profesión ¿Alguien quiere eso también? Así que prosperidad no es dinero Prosperidad es éxito En todo lo que emprendemos Personas acá se van a casar este año Van a emprender una familia Yo le quiero decir Usted puede tener una familia próspera ¿Amén? Personas acá están pensando En montar un negocio Que bueno que su negocio sea próspero Y quiero aclararles algo En esta mañana Escuche muy bien Dirija su mirada hacia mí Es imposible Diga conmigo es imposible Vamos quiero que lo diga fuerte Es imposible Es imposible Hablar de prosperidad Hablar de prosperidad Sin hablar de Dios Sin hablar de Dios Es imposible Usted no diga Uy es que ese Que no cree en Dios Es supremamente próspero Usted está hablando mal Téngalo muy claro en esta mañana Porque hay personas acá Que admiran y anhelan El éxito de los no creyentes No se equivoque Eso no es éxito Y mucho menos es prosperidad Porque siempre que se hable de prosperidad Se habla de que Dios Es el que prospera Y Dios abra sus oídos en esta mañana Dios solo prospera a sus hijos Amén Amén Entonces prosperidad Es que todo lo que usted emprende Sale adelante A mí me gusta eso Que todo lo que yo emprenda Salga adelante Que logro lo que me propongo Que avanzo en mis proyectos Que crezco permanentemente Que soy exitoso Eso es prosperidad Dice la palabra Estudia Constantemente Este libro de instrucción Josué capítulo 1 1 verso 8 Estudia constantemente Este libro de instrucción ¿Cuál es este libro de instrucción? ¿Cuál es este libro de instrucción? Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que está allí escrito Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas A mí me parece curioso A veces uno llega a negocios De personas que no creen en Dios Y sabe algo Tienen la Biblia abierta en un salmo Y ellos no saben que usted es creyente Y usted les puede preguntar ¿Y para qué tiene eso ahí? ¿Qué le van a decir? Para que me vaya bien en el negocio Seguramente No, quizás no todos Pero muchos tienen la Biblia ahí abierta Cuando la levanten Va a quedar la marca del polvo de la Biblia Porque de ese estante No se mueve para nada El secreto no es tener la Biblia abierta en un salmo El secreto es meditar en ella De día y de noche Poner por obra todo lo que ahí está escrito Y entonces todo lo que hacemos Prosperará Y nos saldrá bien ¿Quieren un 2017 Próspero y que todo le salga bien? ¿Cuántos lo quieren? Déjenme ver su mano arriba Lea la Biblia hombre Medite la palabra Entienda lo que está ahí escrito Y haga caso A veces predicar acá la palabra Y ver la respuesta que las personas le dan la palabra Es como Como que estuvimos 40 minutos acá Escuchando un sermón Acerca de la Biblia Pero es como que No nos pasa nada No produce nada Pero yo quiero un 2017 Donde todo lo que yo haga Prospera y me salga bien Entonces escuchemos la palabra Con la intención de que? Obedecer Porque eso significa escuchar la palabra Escucharla con la intención De obedecerla Y este versículo Para los que todavía No logran diferenciar La prosperidad de la riqueza Este versículo va a ser el definitivo Génesis capítulo 15 Verso 2 Abraham ¿Quién? Abraham No Abraham Es diferente Abraham A Abraham Es muy diferente Yo creo que voy a predicar pronto de eso Abraham le contestó Dios y rey mío ¿Y para qué me vas a dar riquezas Si no tengo hijos? Cuando me muera Ese extranjero que tengo por esclavo Va a quedarse con todo lo que es mío ¿Qué está diciendo Abraham? ¿Para qué quiero riquezas? ¿Para qué quiero plata? ¿Para qué quiero casas? Carros Sueldo Ascensos ¿Para qué quiero riquezas? No se distraiga Mire acá el versículo ¿Para qué quiero riquezas? Si no tengo hijos Ahora sus oídos Quiero decirle algo en esta mañana Abraham era rico Pero Abraham no era próspero Porque le faltaba un hijo O sea No era exitoso No estaba completo No estaba avanzando Hay personas ricas en este mundo Que no son prósperas ¿Conocí alguna? Tiene plata para todo Lo que tiene es plata Pero no tiene prosperidad Porque para ser próspero Lo que hay que tener es a Cristo en el corazón Así que todos los que están en esta mañana acá sentados Que ya tienen a Cristo en su corazón Son prósperos Así no sean ricos Amén Y el hecho de que usted no tenga plata en su bolsillo O en su billetera en este momento No significa que usted no sea próspero Usted es próspero Ahora Hay que hablar más acerca del manejo del dinero Porque ahí sí que tenemos grandes problemas En cómo administramos lo que tenemos Pero no tener dinero Pero no tener dinero No significa no ser próspero Y por el contrario Tener dinero como Abraham No significa ser próspero Él era rico pero no próspero Está cambiando un poco su mentalidad en esta mañana Pero yo les digo Este 2017 Vamos a ser prósperos en todo lo que hagamos Pero ya sabemos que Dios quiere prosperarnos Y ahora hay que poner atención Prestar atención Algunos requisitos que están ahí en el Salmo 1 Que alegría para los que no siguen el consejo de malos Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella de día y de noche Verso 3 Son como árboles plantados a la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo lo que hacen Entonces antes de que seamos prosperados en todo Hay que ir a mirar lo que hay que hacer antes Porque hay unos requisitos Hay una letra pequeña Muéstrame el verso 1 por favor Dice la palabra Que alegría para los que no siguen el consejo de malos Porque en el 2017 Escuche muy bien Porque no vamos a tener prosperidad Si no tenemos cuidado con nuestras amistades Porque aquí dice Que alegría para los que no siguen el consejo de malos Aquí hay tres tipos de personas En este versículo número 1 del Salmo 1 Hay tres tipos de personas con las cuales ustedes no se deben juntar No es que considere si de pronto sí o de pronto no No se deben juntar Si quieren ser prósperos en todo Ahora si usted quiere vivir la vida como la ha vivido hasta hoy Hágale tranquilo Pero es que este año está delante de nuestros ojos Escribiéndose desde cero Y yo lo quiero escribir bien ¿Cuántos de ustedes lo quieren escribir bien? Pues aquí dice Que alegría para los que no siguen el consejo de los malos Estamos viendo Salmos ¿En qué idioma está escrito los malos? Hebreo Muy bien La palabra hebrea para malos Es la palabra rasha Que significa malvado, perverso, de mala moral Que no se somete a ninguna norma Sino que se deja llevar de todo mal deseo Hay personas Hay personas que no se someten a ninguna norma Hay personas que se dejan llevar de todo mal deseo Y algunos son amigos nuestros Y pasamos tiempo con ellos Pero acá dice Que alegría para los que no siguen el consejo de los rasha Entonces para los que siguen el consejo de los malos Que tristeza Que tristeza les espera A los que aún después que escuchen la palabra hoy Siguen teniendo como amigos íntimos Confidentes Socios Rasha Nuestro consejo viene del Señor Y de personas que tengan el Espíritu Santo dentro Esos deben ser nuestros amigos Personas que me van a decir Pero es que yo trabajo con toda esta gente Es mala Tranquilo, siga trabajando Pero después de salir de trabajar No vaya para la casa de ellos No tenemos excomunión Amistad íntima No pasamos tiempo con ellos Y siempre viene alguien y me dice Pero entonces ¿Quién les va a predicar? Si esa amistad le está afectando a usted Y en vez de usted meterlo a la iglesia Él lo está sacando de la iglesia Deje que le predique otro Usted venga a la iglesia y tranquilo ¿Amén? Y si Dios lo va a salvar Que yo creo que sí Dios puede utilizar a cualquier persona Usted A la iglesia Y en santidad Y a tener cuidado con sus amistades ¿Amén? Porque este año no va a haber prosperidad En todo lo que hacemos Si no Tenemos sabiduría Con cuál es la gente Que nos estamos metiendo Aquí no está diciendo El Salmo Cuidado con los medio malos No está hablando de gente mala Gente perversa Gente que no cree En lo que ustedes creen Con ellos no tenemos comunión No tenemos amistades profundas Nos van a terminar Llevando a las cosas malas Salmo 17 Versos 4 y 5 Dice He seguido tus mandatos Los cuales me impidieron Ir tras la gente cruel Y perversa Mis pasos Permanecieron en tu camino No he vacilado en seguirte ¿Cómo saber si alguien es malo Y perverso? Porque como somos tan amorosos Y somos cristianos A veces decirle a alguien Es que usted es malo Y perverso Es difícil Estamos llenos de misericordia Y de amor Entonces ¿Cómo diagnosticar Que alguien es malo Y perverso? Te está sacando del camino De Dios Punto Pero son amistades perversas Diga conmigo perversas Que sacan las personas Del camino donde Dios Los ha puesto Pero hay un segundo tipo De personas Con las cuales Hay que tener cuidado En el 2017 Verso anterior Verso 1 Dice Ni andan Con pecadores Ni andan Con pecadores Los primeros Escuchan el consejo De los malos Escuchan el consejo De los malos Pero el segundo Dice Ni andan Con pecadores Andar Andar ¿Qué es andar? Caminar Proyectos en común Andar La palabra de Dios Dice Andarán dos juntos Si no están de acuerdo Andarán dos juntos Andar Proyectos en común Empresas en común Familia en común Andar Es ya Pasar a un nivel Más Íntimo Salmo Capítulo 26 Verso 5 Dice Detesto las reuniones De los que hacen el mal Y me niego A juntarme Con los perversos ¿Sabe lo que me parece triste De la iglesia De este momento En el mundo No en Mosquera Ni menos ustedes En el mundo Que hay mucha gente Sentada en la iglesia Envidiando Lo que el mundo hace La iglesia No tiene nada Que envidiarle al mundo El mundo Tiene que envidiar La iglesia Pero que terrible Cuando la luz Se convierte en tinieblas Que terrible Cuando nosotros Que somos luz Codiciamos Lo que hace el mundo Y el mundo dice Si esto es lo que es la luz Sigamos en oscuridad Nosotros No codiciamos Las reuniones De los que hacen mal Ahora que soy cristiano Ya mis amigos No me invitan a parrandear Dios lo bendiga Que bendición Ya entendieron Que usted no les pertenece No se si alguien La ha pasado A mi en la universidad Me ha pasado A cada rato Mis amigos Mis amigos Amigos íntimos Con los que estuve En mi carrera Me decían Es que usted ya No le invitamos a nada Porque usted es un aburrido Usted nunca quiere ir a nada Y yo Ya no me invitan a nada Gloria a Dios Todos sus planes son malos Pasó el tiempo Y ahora me dicen ¿A qué plan Podemos ir con usted? Súper Vamos a jugar bolos Ahí no hay nada malo No hay trago No hay nada Ese es un plan bueno Vamos Cuando su círculo social Le empiece a preguntar Entonces ¿Cuáles son los buenos planes? Usted está iluminando Esas personas Detesto Las reuniones De los que hacen el mal ¿Cuántos detestan Las reuniones De los que hacen el mal? La iglesia de hoy Tiene que ser firme ¿Sabe por qué? La iglesia de hoy Es la respuesta al mundo Y si no hay respuestas En la iglesia Entonces ¿Dónde están las respuestas? Pero hay un tercer tipo De personas En el Salmo Capítulo 1 Verso 1 Dice ahí Ni se juntan Con burlones Burlones Gente que se burla De nuestro Dios ¿Conoce a alguien Que se burla De su Dios? Yo sí Están a kilómetros De mi vida Están lejos Quizás estuve cerca De ellos un tiempo Tratando de ser luz Tratando de guiarlos Pero usted no se puede Mantener Con los que se burlan De su Dios No se puede Mantener con ellos Porque Dios tiene un trato Con los burlones ¿Quieres saber cuál es? Proverbios Capítulo 3 Verso 34 El Señor Se burla De los burlones Es un versículo Fuerte Es un versículo Bien fuerte Pero nosotros Este año No podemos estar Con gente Que se burla De nuestro Dios Gente que se burla De tu fe No puedes Tener intimidad Con ellos Te van a sacar Te van a sacar Del plan que Dios Tiene contigo No sé si Dios Ha hablado claro En esta mañana Yo quiero ser próspero En todo en este año Yo quiero tener éxito Yo quiero emprender Y que salga bien Yo quiero avanzar Quiero crecer Quiero conquistar Y si eso trae dinero Gloria a Dios Pero no es por el dinero Ser próspero No es dinero Ser próspero Es ser pleno Y feliz En cada área De nuestras vidas Eso es ser próspero Solo quiero decirle Una cosa más Ser próspero Es que lo tengo escrito Y lo quiero leer Tal cual Ser próspero Es tener éxito En mis proyectos En mi familia En el área profesional En el servicio a Dios En nuestra parte física ¿Sabe algo? Ser próspero Es que mi cuerpo Esté bien Así que tener salud Y estar vivos Es ser próspero Ser próspero Es tener tranquilidad En nuestra parte Emocional Y estar Tranquilos Eso es ser próspero 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 Gracias.